El expresidente Donald Trump se presentará en la cárcel del condado de Pulton en Atlanta este jueves para ser fichado. Trump se enfrenta a 13 cargos, incluidos extorsión e intromisión electoral, relacionados con el proceso de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El expresidente niega haber actuado mal y dice que los cargos tienen motivaciones políticas. Por su parte, el exabogado personal de Trump, Rudy Giuliani, es uno de los 18 coacusados que han comenzado a entregarse. Giuliani fue arrestado por cargos de injerencia electoral y luego salió en libertad bajo fiat. El caso de Georgia es el último de una serie de acusaciones presentadas contra Trump. El expresidente se enfrenta a 78 cargos en otros tres casos, incluida una investigación sobre su presunto mal uso de documentos clasificados.